El Grupo Arte de Liberté nació en los años 30, más o menos. Esta fue la época cuando Egipto era bajo la corona inglesa, pero también había un sistema de fascismo que se estaba acercando desde Europa o de varios países. Y en esta época se formaba este grupo de jóvenes que creían realmente en una nueva sociedad, en un mundo alternativo, donde todos los hombres tenían el mismo derecho. Así, más de solamente un grupo de pintores, eran también activistas políticos. Un tema central, podemos decir, que una un poco, casi todas las obras, es el cuerpo humano. Pero no es un cuerpo que sea, por ejemplo, erotizado, o un cuerpo que se exprime en varias formas, que se destruyen. Pero es realmente el cuerpo que está destruido mismo a causa de la guerra, a causa de la pobreza, a causa de todas las injusticias sociales que figuraban. Pues en la exposición vemos un montón de obras que exprimen este sentimiento, la sufrencia de los hombres a través de la guerra o a través de una injusticia social. Bueno, lo que es muy interesante es que el Grupo Arte de Liberté consistía también con mujeres muy poderosas. Pues había muchas mujeres que eran patrocinadoras, pero también artistas que formaban parte del grupo. Y el tema feminista es algo que era muy importante para el grupo. La sufrencia de las mujeres, que siempre pagaban, si quieres, un poco el precio de la guerra de los hombres, es uno de los temas centrales, porque creían realmente en la igualdad de los hombres y las mujeres que sufraban, era uno de esos temas centrales. Y es algo muy curioso pensando en Egipto en los años 30, si pensamos de lo que vivimos en Europa en esta época. El tema del cuerpo es uno de los temas principales. Y la inigualdad de la sociedad en Egipto de esta temporada, donde había muy poca gente que tenía mucho dinero, los poderosos, y la gran mayoría de la población, que era muy muy pobre, era el tema central, que se exprimaba un poco con la sufrencia de la gente de cada día, de los pueblos que vemos aquí en los dibujos. Pero también es muy importante notar que el grupo eran escritores, poetas y activistas políticos. Pues en las revistas que formaban, como el Don Quixote y varias otras, exprimaban tan fuertemente una crítica contra los sistemas económicos y políticos de esta época. Pues así que es un poco de las dos casas. El grupo intentaba crear el realismo subcontivo, que es una mezcla o el medio de los dos extremos del surrealismo. Algo que de verdad tiene un poco de emoción, pero también al mismo tiempo tenga un impacto social y político en cuanto a las obras. El grupo arte contemporáneo se formaba casi un poco al mismo tiempo, así que no es una sucesión. Había varios artistas que formaban parte de Adelibati al inicio, pero luego, algunos años antes, y luego también después de la revolución en Egipto en el 52, querían y intentaban realmente crear un arte verdadero Egipto. Y si todos lo sabemos del surrealismo, es algo que nunca harían, nunca hablaban de un arte egipto, un arte nacionalista. Es la crítica fundamental de esos artistas que no puede existir un arte nacional, no debería existir, porque el nacionalismo es una de las raíces de todos los problemas que el mundo experienciaba a esta época. Así que el grupo que luego conocemos como el grupo de arte contemporáneo, de verdad es algo que criticaban fuertemente este intento para hacer un arte nacional o un arte egipto.